Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro anunció que los dos estadounidenses arrestados durante las incursiones serán juzgados en Venezuela. Luke Alexander Denman, de 34 años, y Ayrán Berry, de 41. Están convictos, confesos, capturados, infraganti y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, afirmó el dictador. Washington dijo que utilizará todas las herramientas de las que dispone para repatriarlos. Antes de continuar con esta información, también lo invito a que deje su opinión en la caja de los comentarios. Vamos a estar leyendo todo su argumento. También no olviden dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La justicia venezolana juzgará a los dos estadounidenses detenidos presuntamente tras una fallida incursión por mar al país, dijo este miércoles Nicolás Maduro, mientras que Washington advirtió que usará todas las opciones para repatriarlos. Luke, de 34, y Ayrán, de 41, están convictos, confesos, capturados, infraganti y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República y los tribunales civiles de Venezuela, comentó Maduro a periodistas durante una videoconferencia. El proceso será con plenas garantías y será justo, agregó Maduro, remarcando que los estadounidenses detenidos el lunes en el pueblo costero de Chuaú, estado de Aragua Norte, un día después de la fallida incursión, están siendo bien tratados con respeto. Han confesado su culpa, han violado la ley internacional, han violado la ley de Venezuela. Están en manos de la justicia y nosotros garantizaremos que se haga justicia, en este caso con estos dos estadounidenses y con el resto de los hombres, y que salga a flote la verdad. Todo esto que estamos diciendo, así fue como lo dijo Nicolás Maduro en una videoconferencia, son palabras del dictador. Washington, que había considerado el martes las denuncias como un melodrama y una gran campaña de desinformación por parte de Caracas, habló a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso, dijo a periodistas el jefe de la diplomacia estadounidense. En tanto, Rusia, uno de los principales aliados de Maduro junto a China, aseguró este miércoles que la desmentida estadounidense no es convincente. La afirmación de Washington, según la cual el gobierno estadounidense no tiene nada que ver con lo que pasó en Venezuela estos últimos días, no parece convincente, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso mediante un comunicado. Se ha arrestado a una veintena de hombres, varios de ellos militares venezolanos disidentes, tras una invasión por mar frustrada el 3 y 4 de mayo en las poblaciones costeras de Macuto y Chuao, en el norte de Venezuela. Maduro volvió a criticar a Donald Trump. El chavista reiteró sus denuncias contra el presidente estadounidense, Donald Trump, al vincularlo con Jordan, ex militar dueño de la empresa de seguridad Silvercorp, acusado por Caracas a entrenar a hombres en territorio colombiano. El presidente Donald Trump es el jefe directo de toda la incursión. Reiteró Maduro al mostrar un video de Denman en el que dice haber sido contratado por Hugh Drau para la operación que tenía entre sus objetivos tomar el control del principal aeropuerto del país para sacar a Nicolás Maduro. Con el rango de sargento sirvió el ejército estadounidense entre 2001 y 2016, estamos hablando de Goudreau, siendo desplegado en Irak y Afganistán en parte de su carrera militar, según datos proporcionados al equipo de la agencia de noticias en el Pentágono. Maduro, que también ha acusado de la presunta trama al presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo que Venezuela solicitará a Estados Unidos la extradición de Goudreau, y quien declaró en entrevista con la periodista venezolana Patricia Poleo, radicada en Miami, haber suscrito un contrato en acuerdo con el líder opositor Juan Guaidó. Este, reconocido por medio centenar de países con Estados Unidos a la cabeza, como presidente encargado de Venezuela, afirman que la Fiscalía Venezolana de Línea Chavista le abrió una nueva investigación con un documento falso. Los señalamientos son una justificación para intentar secuestrar y detener ilegalmente a Guaidó, explica un comunicado difundido este miércoles por su equipo de prensa. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerde que este canal apoya a Juan Guaidó, es el presidente encargado de Venezuela, y esperamos una pronta solución en el país. Recuerde dejar su comentario y su me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.